... ... Largaron el premio Amaranto Plus. Asume la delantera por el lado interior, el número 6, Watermaura. Pequeña la ventaja sobre el 4, Lady Godíva, que viene corriendo por el lado interior de la pista abierto, lo hace en busca de la vanguardia, competidor número 11, Darlingtonia viene ganando terreno abierta el 8 en donde descontaron los primeros metros de la prueba. En la punta de lucha por el lado interior de la pista el 6, Watermaura. Abierta el 11, Darlingtonia por el lado interior el 4, Lady Godíva, la cuarta ubicación por fuera para el 7, Perica Runner 24-51, los 400 iniciales. Enseña el camino siempre el 6, Watermaura, cuerpo y medio de ventaja sobre el 4, Lady Godíva. A la tercera posición siempre el 11, Darlingtonia por el lado interior mejora el 5, Tenis y Ray vuelcan el codo, están en la recta final. 600 metros para el disco por dentro del 6, Watermaura mantiene ventaja sobre el 4, Lady Godíva. Abierta avanza en larga atropellada el 10, Gone to India que va en busca de las punteras. Últimos 450 metros de carrera, el 4, Lady Godíva con ventaja sobre el 10, Gone to India que la viene igualando por el lado exterior. Faltan 300 para el disco abierta el 10, Gone to India saca ventaja sobre el 4, Lady Godíva. Enrado atropellada va al tercer lugar el 9, Buscar un Querer. Último 150 metros, el 10, Gone to India con ventaja sobre el 4, Lady Godíva. Pocos metros, se impone el 10, Gone to India. Medio cuerpo sobre el 4, Lady Godíva. Tercera al 9, Buscar un Querer y cruzaron el disco. Tercera al 9, Buscar un Querer y cruzaron el disco. Gracias.